Escondidos en un viejo caserón de adobe, los 14 integrantes de la secta esperaron su mejor oportunidad para salir del país. Se declaran el último clan de la región tantrica, una creencia hindú sexocentrista marcada por el machismo. El líder asegura haber oficiado como sacerdote en los templos hindúes en una vida suya encarnada hace 4.000 años. En ese entonces, la más alta representación de Dios era algo que hoy en día tal vez se critica. En esos templos se veía a Dios en el amor que une al hombre y a la mujer. Badani tiene seis esposas, cuatro peruanas y dos chilenas, y no hay celos entre ellas porque todas están consagradas a atenderlo a él, según manda la religión. Se entregan incondicionalmente, como si fueran esclavas. Yo como mujer puedo entregarme y abandonarme, y eso me hace más mujer, más vulnerable, más suave. Pero un hombre tiene que ser firme y tiene que tener el control. Yo me voy con él. Es que la verdad es que quedas aquí. Si ya encontraste lo que querías, y te lo estás llevando, ¿para qué te quedas ya en un sky? Seguís con ellos. Sus esposas quedaron expuestas a la opinión pública cuando investigaciones encontró sus fotografías en poses eróticas. Hasta la casa allanada en Pelequén llevamos al gurú para que confirmara sus descargos. El peruano, quien se ganaba la vida como analista en computación, asegura que las imágenes de sus mujeres fueron captadas para adornar el programa de un moderno libro computacional de contenido erótico. La famosa historia de O.